Hola a todos para hacer esta gelatina marina vamos a necesitar un recipiente transparente, una pecera, un bote, un vaso alto, da igual, luego vamos a necesitar gelatina neutra, bueno podéis usar gelatina de color pero que sea azul o un color amarillo clarito, azúcar, luego vamos a necesitar también gominolas en forma de pez y por último vamos a usar jelly beans, eso eran skittles. Luego a final del vídeo si queréis os cuento por qué no utilice los skittles. Lo cierto es que yo no encontraba gominolas de pececitos y fijaros esto no es un pez que es una piña, pero bueno todo vale. Para hacer la playa yo he usado almendran crocanti pero podéis usar también galleta triturada, lo que queráis, bueno pues vamos a empezar, para empezar vamos a poner la gelatina en agua fría, ya sabéis que para poner la gelatina hay que ponerla espolvoreando, no vale echar la cucharada como yo he hecho al principio. Si vale, si tenéis mucha agua como pasa aquí, si tenéis poca agua se queda un grumo. Yo he usado gelatina granel pero podéis usar las cipcas gelatinas de siempre, por ejemplo esta gelatina neutra de Royal tiene 10 gramos y ya lo añadís a medio litro de agua. Bueno pues una vez que la gelatina está hidratada lo que hacemos es echar agua caliente según las indicaciones del fabricante, además echaremos azúcar y cualquier sabor que queramos, porque la gelatina neutra no tiene sabor. Bien, revolvemos bien y si queremos vamos a quitar un poco de transparente y otro trozo lo vamos a dejar azul. Vamos a hacer dos peceras, una azul y otra transparente. Bien pues empezamos poniendo los jelly beans en el fondo de nuestra pecera. ¿Veis? Ahora lo que vamos a hacer es darles una capa de gelatina neutra. Lo hacemos así para que no se derritan en exceso ni pierdan color. Bueno, luego en el fondo del vídeo veréis por qué lo digo. Bien, entonces ahora en el vaso hago lo mismo para que voy a intentar los quittles con colores más llamativos estén en la parte de fuera. Pero bueno, he hecho mi capa de gelatina y los guardo los dos en la nevera. Seguimos. ¿Veis cómo se ha quedado? Se ha quitado un poco el color y aunque no se percibe mucho en el vídeo pero se han quitado un pelín el color. Pero vamos, están preciosos ¿eh? Estos son el vaso. Entonces en la pecera voy a echar gelatina de color azul y en el vaso voy a echar gelatina de color sin color. Entonces lleno más o menos hasta ahí de gelatina y meto a la nevera. Necesito llenar suficiente para poder meter luego los peces. Pues meto las dos cosas a la nevera y las saco y empiezo a llenarla con peces. ¿Veis? He puesto este tiburón. Lo que hago es como incrustarlo casi hasta arriba. Voy a poner también un pececito verde que por desgracia luego veremos que no se ve mucho. Y ahora lleno con un pelín de gelatina para fijarlos. Y lo vuelvo a meter en la nevera. Si la gelatina está muy dura, como vamos a ver qué pasa en este caso, lo que hago es con un cuchillo hacer una pequeña raja antes de meter lo que es el pez. Voy a meter también el tiburón por el otro lado. Esto no lo he hecho muy bien porque al poner los dos más o menos en la misma altura cuando estoy viendo uno veo el otro por detrás y queda un poco raro porque son colores bastante similares. O sea que os recomiendo poner cada uno en una altura como veremos que hacemos con el último pez. Pues bien, hago la apertura y meto mi tiburón. Ahora relleno con un poco de gelatina y volveré a meter en la nevera. Fijaros, cuando lo cubro de gelatina me doy cuenta que entre capa y capa, aunque parece que es blanca la gelatina y no se nota, ¿veis que queda como una raya? Esa raya son las distintas burbujitas pequeñas que tiene la gelatina. Entonces lo que hago es con la punta de un cuchillo, antes de meter a la nevera y que se me quede duro, lo que hago es quitar esas pompitas y esa raya. Pues nada, de nuevo a la nevera. Una vez que se cuaja, ya en la azul no vamos a poner más peces, pues llenamos hasta arriba. Y en esta otra, en la transparente, sí, vamos a poner un último pez y vamos a volver a rellenar con gelatina transparente. Podéis poner todos los peces que queráis, el proceso es siempre el mismo. La verdad es que es un postre genial para hacer con niños o para darles en las fiestas infantiles, porque tipos pasan horas es como una pecera de verdad. Yo os lo recomiendo. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hacer un barquito. Yo he hecho un barquito usando un regaliz que es más gordo de lo normal. Entonces, fijaros que fácil es. Solo he hecho una vela con un trozo de papel y la he puesto por detrás con un celo en un palillo. Y ahora el regaliz, que ya digo que es un poco más gordo, podéis usar si no también dos regalices juntos. Bueno, pues le he cortado un trozo y le doy un poco la forma de barquito, es decir, corto un poco como una punta en un extremo. Recordo también el lateral para que tenga todo la misma textura y corto punta en el otro extremo también. Y ya está. A esta barquita lo que hago es ponerle una vela. Bueno, pues vamos a acabar de decorar. Para eso cojo el crocante de almendras, se lo pongo en un lado como si fueran rocas de acantilado. Bueno, pues ya digo, poner galleta, lo que queráis. Yo he puesto esto, que me divertía. Y ahora el barquito. Y ya está. Ya tengo mi primera gelatina marina. Y la siguiente, pues veis como me ha quedado. Aunque hay un poco de burbujas, pero bueno, se supone que estamos en el mar. Bueno, a mí me encantan estas gelatinas, eh. Vamos a decorar también con sus arrecifes y con su barquito. Me tenéis que poner en comentarios, si queréis, claro, cuál os ha gustado más, si la azul o la transparente. Yo me quedo con la transparente. Me parece que se ve mejor. Bueno, y si hacéis alguna, por favor, mandadme las fotos a Facebook, a Instagram o a Twitter. Ya sabéis que en todos nuestro usuario es Ideas2S. Vamos a hacer un postre súper sencillo. Yo les llamo yogures tricolores. Fijaros, para hacerlos necesitamos solo dos ingredientes. Yogur azucarado y gelatina. Yo he usado esta gelatina, que es americana, pero podéis usar gelatina normal royal o la que queráis. Es una gelatina de sabor, con color, que es lo más importante. Yo he usado yogures en tarrito de cristal para que me sirvan luego para presentarlos. Pero si no los encontráis, no pasa nada. Podéis usar un yogur normal y luego lo ponéis en cualquier vasito de cristal transparente que tengáis. Bueno, pues vamos a empezar haciendo la gelatina. Para hacer esta gelatina se necesita un vaso de agua muy caliente y en ese vaso diluimos el paquete de gelatina. Cada gelatina tiene unas instrucciones, entonces seguirlas. Una vez que he disuelto todo el contenido y ya no se nota el cri cri de la gelatina, lo que hago es añadirle agua fría. Pero insisto, eso es en mi gelatina. Le añado un poco menos de la cantidad que marca. Y ahora si está caliente, dejo que temple un poquito, porque a mí me gusta usarla casi fría. Bien, pues seguimos. Una vez que está fría, cojo los dos yogures y los vacío en un bol. ¿Veis? Y ahora lo que hago es limpio los vasitos de los yogures y en la parte de abajo le pongo un poco de gelatina tal cual, para que tenga mi primer color, un color fuerte rojo. ¿Veis? Pues lleno la parte de abajo de mis vasos. Y lo que voy a hacer es meterla a la nevera para que cuaje. Tiene que estar como una hora. Mientras tanto, lo que hago es dividir mi yogur y en cada uno de los trozos que he dividido le incorporo la gelatina. Incorporo más o menos gelatina según el color que quiera alcanzar. A mí me gusta uno muy muy fuerte y otro muy clarito para que haya diferencia entre ellos. Pues en uno pongo como tres cazos o cuatro y en el otro pongo solo medio cazo. Entonces tengo dos colores de rosa más el que ya tenía de la gelatina pura. ¿Veis la diferencia de tono, no? Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es tapar estos dos boles con las preparaciones y dejar en un sitio fresco o en la parte del frigorífico que menos frío dé. Porque ya sabéis que la gelatina cuaja con el frío. Entonces intentar que no cuaje. Si se os cuajara tendréis que volverlo a calentar para que vuelva a quedar líquido, dejar templar, etcétera, etcétera. Bueno, pues mira, ya nos ha cuajado la primera parte, nuestra gelatina y ahora, ¿veis? Ponemos el color que es rosa pero más clarito, el que está más mezclado con el yogur. Vamos a hacerlos diferentes para que veáis cuál os gusta más. Si primero el rosa oscuro o primero el rosa claro. A mí me gustan los dos. Pues veis, en uno de los tarritos pongo primero rosa oscuro y en los otros he puesto rosa claro. Y vuelvo a dejar a enfriar. Una vez que ya está otra vez cuajado esta capa, pues añado la última capa. En el lado que había puesto rosa clarito pongo la oscura y al revés. Lo ideal es apoyar el líquido sobre una cuchara para que no estropee la capa de abajo. ¿Veis, no? Como lo estoy haciendo. Pues así voy poniéndolos en el degradado. No sé cómo os gusta más. Si primero el oscuro y luego el claro o al revés. Ponérmelo en los comentarios. Bueno, pues nada, voy acabando todos los tarritos. Y vuelvo a meter para que cuajen. Bueno, la verdad es que es un postre súper veraniego. Además, como lo metemos a la nevera para que cuaje, queda muy fresquito y es ideal para estos meses de verano. Ya sabéis que en esta época me gusta hacer postres fresquitos. Bueno, pues nada, vamos a decorar. Ojo, si no os gusta la gelatina, no dejéis ninguna capa de gelatina sola. Mezclaré en todas yogur en distintos tonos que también podéis hacerlo. Lo que pasa es que en casa sí que les gusta. Por eso he dejado la última capa de gelatina. Bien, pues ahora vamos a decorar. Yo uso para decorar trocitos de cereza, pero podéis usar cualquier cosa que os guste. Incluso vamos a poner la cereza tal cual, que también queda muy chula. La picota. En realidad es una picota que no tiene rabito. Pues fijaros, me encanta. Hoy vamos a ver cómo hacer un shooter de gelatina en diagonal con crema, fresas y nata. Fijaros, un shooter no es más que un pequeño postrecito, un postre miniatura también podemos decirle. Lo que pasa es que la particularidad es que está en un vasito. La idea de los shooters es que utilicemos un recipiente transparente para que vayamos viendo las distintas capas que vamos a poner en nuestro postre. Estos son los que nosotros vamos a usar en el vídeo de hoy. Este tiene un tamaño estupendo para que sea de ración individual. Y este es un poco más grande. ¿Sabéis qué es esto en realidad? Tenemos que tener un poco de imaginación para estas cosas. Es una mini pecera. Una mini pecera, sí. La he comprado en los bazares donde venden la parte de las peceras, pues la más pelínica. Pero nos va a permitir hacer distintas elaboraciones otros días. Bueno, pues vamos a ver cómo hacemos este postre. Este postre que vamos a hacer hoy podéis hacerlo utilizando muchos ingredientes. Fijaros, todos estos. O utilizando solo estos. Si a vosotros os gusta hacer las cosas desde el principio a vosotras mismas y además tenéis mucho tiempo, pues no lo dudéis. Lo mejor para hacer este postre es que hagáis vuestras propias natillas, vuestra propia mermelada, que montéis la nata. Pero si sois como yo, que tenéis poco tiempo porque aunque en este canal subo un vídeo a la semana, tengo muchos otros canales en los que también subo vídeo, pues entonces yo no me complico la vida. Mi hermana Mercedes me dijo una vez, ¿sabes cómo hago yo este postre? Usando natillas preparadas. Y dije, pues mucho más fácil. Voy a usar mermelada preparada, natillas preparadas y nata montada. Insisto, quien le guste la manera más tradicional siempre tiene la otra opción. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, pues vamos a empezar haciendo la gelatina en diagonal. Para eso en un bol con agua fría vamos a poner dos hojas de gelatina. Sabéis que la gelatina se llama también grenetina. La estamos usando sin sabor. También la podéis usar en polvo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es poner nuestra mermelada a calentar y en el momento en que empiece a hervir, la incorporamos la gelatina, las hojas de gelatina que ya habremos sacado de nuestro líquido. Y revolvemos hasta que se disuelva. Una vez que está disuelto, lo que hacemos es incorporarlo a nuestros vasitos. Vamos a llenar como un tercio del vasito. Una vez que lo hemos llenado, lo tapamos bien con plástico que usamos en la cocina. Una vez bien cerrados, los voy a poner, ¿veis? En una posición casi horizontal, un poco inclinado de forma que se quede la gelatina con el ángulo que quiero. Bueno, puedo ayudarme también de algo que lo sujete un poco para arriba. Yo ahí he usado la típica pinza de cerrar bolsas. Y los pongo en el frigorífico para que enfríen. Mientras tanto, hago lo mismo con mis mini peceras. Pero en las mini peceras no hace falta ni que enfríen, porque no las voy a poner en diagonal. Bueno, vamos a seguir. Una vez que ha pasado como media hora, ya se ha endurecido mi gelatina y se ha quedado, ¿veis? En diagonal. Ahora lo que hago es limpiar un poco los extremos porque es importante que en los shooters las capas se vean bien. Entonces tenemos que tener mucho cuidado entre capa y capa que quede limpio. Ahora le vamos a poner las natillas que decíamos. Pues ponemos una capa de natillas que sea como un dedo o dedo y medio, pero eso ya es a gusto de cada cual. Es estética. Y ¿veis? Ya se ha vuelto a manchar, pues hay que limpiarlo para que quede luego bonito. Pues limpiamos lo que es el lateral que se había manchado con la natilla. Es bueno dar golpecitos para que bajen las capas abajo. Bueno, ahora corto unos trocitos pequeños de fresa que echaré encima de las natillas. Y si os fijáis, al poner la gelatina en diagonal me están quedando dos caras distintas. Una tiene, se ve la gelatina y si la pongo hacia el otro lado solo se ven las natillas y la crema. Bueno, pues ahora le pongo la nata en spray. Y dejo que pase un rato para que la nata baje y espachurro un poco o aplano con un cuchillo. Una vez que ha aplanado le vuelvo a poner nata, esta vez ya haciendo pues como un rollito. Hago el rollito y la voy a adornar con un trozo de fresa en forma de corazón al que le he quitado justo el centro de la fresa. ¿Veis? Le he cortado la fresa de arriba abajo y le abro un poquito ahí. Pues así de fácil. Nos queda fenomenal. De una manera vemos solo crema natillas y de la otra vemos el diagonal. Para hacer las mini peceras hacemos lo mismo. Ojo con las peceras, siempre intentar que los laterales se queden con las distintas capas. O sea, tener cuidado en que las capas las pongáis siempre muy muy bien por la parte lateral. E igual que la otra vez, tener cuidado si se os queda manchado en limpiarlo. Ojo, no lo he dicho antes pero está claro, la nata hay que ponerla justo el último chorrito en el último segundo para que quede perfecta y no se baje. Bueno, para adornar nuestras mini peceras vamos a ensartar una fresa en un palillo. ¿Veis? Pero antes le ponemos nata. Ya digo, sobre todo en el último minuto. El último spray de nata, ponerlo en el último segundo. Pues nada, ponemos la nata y la fresa que hemos puesto en el palillo. ¡Suscríbete al canal!